Grupo Oro presentan Por un lado, toda la parte que tiene que ver con los vehículos utilitarios, las oficinas del ayuntamiento estarán resguardadas desde el próximo viernes. Viernes y sábado estaremos haciendo el encierro para evitar que en un momento dado se preste a que se esté pensando que se haga uso de algún vehículo de manera oficial que no resulte adecuado. Segundo, los que estarán en funcionamiento será el tema de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, simplemente para hacer el trabajo que requiere la ciudad. Segundo, algunas células de registro y fiscalización, toda vez que he firmado ya el acuerdo de ley Z por 48 horas y que tendrán que hacer también la vigilancia que corresponda. Y alguna célula en materia de protección civil, toda vez que también estamos frente a una temporada de lluvias, los efectos del ciclón en otras partes del país, también tenemos consecuencias en ocasiones en la propia ciudad, con lluvias muy fuertes, en fin. Y necesitamos estar alerta por si alguna de estas situaciones se requiere operar. Pero fuera de ello, María, no, pues definitivamente estará la policía realizando los rondines que exige la seguridad de los poblados, no interviniendo de ninguna manera, pues en el proceso electoral, a excepción de aquellos auxilios que la propia autoridad en algún momento dado no solicite. Presidenta, precisaría entonces, ¿no habrá patrullaje especial en torno a las casillas que serán instaladas? Y saber si tiene el ayuntamiento detectado algunos focos rojos por posibles, bueno, pues incidentes precisamente para la jornada del próximo domingo. No, no tenemos, la ciudad está en calma, obviamente todos los días yo tengo reunión con el ayuntamiento de seguridad y estaré en unos minutos más también pues realizando esa reunión para saber cómo va a evolucionarlo y estaremos muy atentos de ellos. El patrullaje, insisto, es el patrullaje que será necesario por la seguridad de la ciudad, no solamente por el tema del proceso electoral. Ese es el que estaremos muy atentos y siempre muy en coordinación con las instancias que así nos señalen y cumpliendo y vigilando que pues las cosas estén en orden. Insisto, creo que hoy el mayor peso por un lado pues lo tendrá la autoridad electoral y segundo los propios ciudadanos de los partidos políticos quienes tendremos que estar atentos de que se desarrolle una jornada en orden, en paz, en tranquilidad. Gracias Mariano, gracias Yasmin, creo que hoy los ciudadanos tenemos una obligación y estoy segura que en Puebla podremos tener un saldo blanco y estará pues por parte y por responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Esto fue una producción de Grupo Oro.